Aplausos Bueno, pues ya habéis visto, Hugo Silva se ha equivocado, ha venido esta mañana, ha debido ser una cosa de brujas que no ha podido presentarse aquí. Oye, por cierto, ¿sabíais que la gente que hizo cosas raras y cuando se hacen películas sobre momias la gente empieza a tener accidentes y casos raros? Bueno, nosotras esa semana rodamos en Zugarramordi, en Las Cuevas, y estábamos... Todos alojados en el mismo hotel. También, el primer día de rodaje, Carolina se cayó. Carolina va, se cayó, había una huida con un montón de corría y tal, huyendo de una cueva y la pobre pues se repaló, se cayó, un buen chichón en la cabeza y... Y además, habéis grabado en Zugarramordi, que es un pueblo del País Vasco, ¿no? De Navarra, sí, del norte de Navarra. Del norte de Navarra. ...de Navarra que es terrorífico, es de... ¿Queréis? No, es precioso, pero es maravilloso. Lo que pasa es que en Zugarramordi la Inquisición pues juzgó y quemó a... ...a unas cuantas mujeres de Zugarramordi que teóricamente hacían aquel ardes. ¿Y os habéis preparado de alguna manera especial para hacer una película de brujas? ¿Habéis tomado Datura Stramonion, Belladonna, Celeño... ...Lentadona... ...Cornezuelo... Que pasen cosas muy extrañas. Es correcto, ¿no? Sí. Sí, ha sido... ...ha sido... ...Gordo de noche también y... ...bueno, un sitio especial y bonito a la vez. Sí, claro, ya la cara de sudo en un día, entonces hay mucha noche porque todo, sobre todo, los más gordos de la peli transcurren durante una sola noche. Y encima en un interior también lo hace de noche. Sí, sí. Sí, además el palacio donde vamos con la noche ha conjonado bastante. Y hacía frío. Sí. Hacía frío. Hacía mucho frío. Sí, echabais de menos. Bueno, ¿os parece que veamos el trailer? Sí. Han hecho un trailer absolutamente brutal. O sea... Yo no soy un arco... No estoy desnudo. Un soldado verde. Hola, soy yo. Mi niño es el rey. ¡Cada, Squirt! ¡Estoy hasta los cojones de la presión de Pesadonia, de los jueces y de la bruja de su madre! ¡Uy, tía puta! ¡Cada, Squirt! ¿Y nosotras qué somos? ¡Has llegado el momento de la venganza! ¿De dónde vais? ¡A impedir que tu madre destruya la civilización occidental! ¿Te parece bien? ¡A ver, las brujas no me dan miedo! Lo que me dan miedo son unos hijos de puta. ¿Qué tal lo has llevado tú? Yo también soy el que más en forma estaba. Pues te voy a decir una cosa. O sea, el primer día de rodaje, además, era que salíamos... Ojo, era una barbaridad lo que estuvimos corriendo. Kilómetros. Kilómetros y kilómetros corriendo o hasta arriba en mitad del... Campo, pero corriendo a la leche, Mario estaba en plan... Y yo estaba mucho mejor que él, tío. Pero vamos a ver, porque yo llevaba una onza con 25.000 anillos. Bueno, oye, ¿y antes de hacer alguna escena juntos? Sé que tú tienes una con Hugo. Se han filtrado. Que os dais un beso y todo. Bueno, ahí lo acabo. Vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Un beso en los labios, ¿qué ha pasado? Yo no, o sea, es... Ahí había lengua. Hay lengua, ya lo veréis. Lo pasa que... Lo cortan, pero duran como... 30 segundos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te beben las mamas de Alec? No, pero... Pues no lo piensas Hugo se acaba de comer un carabinero Pero sabía carabinero No estaba mal el marisco A mí me gusta el marisco Oye, vosotros no tenéis ninguna escena juntos Sí, la verdad que sí Según que la Rosa y yo Hacemos dos policías Que van detrás de ellos Todos los personajes confluyen en ese caserón En el pueblo de Zugarramurdo Y a partir de ahí todo nos va pasando a todos Es una película que en principio la llevan mucho Hugo y Mario, que son los protagonistas de la película Los que roban, se convierten en una película muy coral Donde todos los personajes confluyen en la misma historia Y sí, hay una... Sobre toda la parte de las cruces que nos crucifican Allí las brujas nos ponen el salmenito Y no se quemar y todo eso Quiero morir, por favor, ya En esa parte estábamos mucho Mario y yo Ajá Es verdad que es su oportunidad Tú has salido también ahí, la tuya Sí, yo creo que todos Todos los personajes además tienen un viaje bonito Dentro de la granada de la película Pero que hace Manuel Tallacé Que es un personaje que hace muy poquito Sin embargo tiene su propio viaje personal Y su propia historia como Un personaje que está siempre a favor y al servicio de la película Pero que como actor es muy gratificante poder hacerlo Porque estás contando algo Ajá Bien, eso está muy bonito Eso es muy gratificante Para cualquier persona que sea Y que la verdad Actores como Pepón Como Secun Que van apareciendo durante la película Que... Que saben hacerla comer Si son necesarios de la película Sí, por cierto Yo recuerdo que le dije a Alex Oye, ¿no tienes un papel para mí? Él siempre me ofrece papeles Y yo no puedo hacerlo Porque estoy haciendo otras cosas El hombre este sufre mucho Porque no entiende sus películas Pero... Pero le dijo Es que esta película Prácticamente todos son tías No, digo Qué lástima Podrías haber hecho de bruja Como... Pero es que acabo de ver a Carlos Arez Lo especial en la película En el que os hayáis sentido Os haya impresionado de alguna manera La cueva Sí, la cueva es impresionante Yo creo que haya estado en una cueva Que tiene un bosque de esta En Zucarramúrdi Que debería ir todo el mundo A verlo Es precioso el sitio Pasa un río Dentro de la cueva Y ver toda esa energía que tiene Que esto es a pared y tal El fuego hecho dentro Mil y pico Mujeres, brujas con gafas de sol Persiguiendo de los buenos Porque ya son sus edades Ya no quedan Bueno, hablando de sí Que es impresionante Eso se ha hablado ¡Gracias! ¡Gracias!